¿Qué es el Padre Político? Para mí es un Padre Político, con todo lo que significa cada una de las letras de Padre. Una persona que nos ha transmitido justamente lo que es el esfuerzo, la transparencia, el trabajo y por sobre todas las cosas, el querer, el amar la provincia y el defender la provincia. No creo que haya político en la historia de la provincia que haya puesto tanto, tanto, tanto justamente para en defensa de todos los chubutenses. Bueno, hoy más allá de la descripción y de las palabras que abundan para Das Neves como figura política también hacia su persona, ¿no? Yo siempre lo saqué. Primero para mí es decir la persona, es Mario, ¿no? El jefe, como me dice eso. Primero la persona, luego lo político. Y siempre también resalté, porque uno a lo largo de este tiempo siempre va recorriendo y va teniendo relaciones con otros políticos del país y ahí te das cuenta de lo que significa Mario Das Neves, la solidaridad política y el respeto que se tiene. Primero como persona y luego como político. Elaborar el duelo, terminar el duelo y después será un momento de seguir trabajando porque yo estoy seguro que es lo que hubiera querido Mario y es la responsabilidad y así estamos formados y esas son nuestras obligaciones y las vamos a cumplir gradualmente. Pero eso es el día después. En esto de la política, vos escuchaste muchas veces, voy a dejar mis mejores esfuerzos, mis mejores, mi vida por... Bueno, esta y yo tengo 45 años de política, este es el primer ejemplo que veo de alguien que dijo, se comprometió y lo hizo. Hoy es el dolor, la compañera de la familia y ya mañana el mejor recuerdo que le podemos dar a Mario Das Neves por no trabajar, que es lo que habría hecho él si estaría acá. Así que el mayor respeto, yo siempre lo digo, en este caso a un trabajador como fue Mario de la política es trabajar. Yo tengo un reconocimiento especial, no solo por el afecto, sino por todo lo que en el día a día aprendimos y nos enseñó no solo de la política, sino de muchísimos valores. Así que realmente hoy es un día triste, pero bueno, acompañando a los chicos, a Raquel, a la familia y como te digo, fundamentalmente nos unía un lazo afectivo muy grande. La verdad que alguien con el que hemos compartido veredas y a veces hemos estado en veredas las opuestas, pero con el que tengo un profundo respeto. Como líder político, por su acercamiento a los sectores más sensibles, a los pueblos más pequeños, por su impronta de estar en contacto todo el tiempo con la gente. La verdad que comparto cada una de esas cosas. Me parece que es importante saludar a la familia, es claro el acompañamiento que ha tenido el gobernador en todos estos años, tanto de su gestión de la política desde allá cuando arranca en el año 87 entre Leo, digamos concretamente, y lo que ha circulado en lo que ha significado para la provincia das Neves, el gran político de la provincia, el que se fue a haber ganado una elección que es un suspensamiento de haber sido importante y me parece que es eso lo que hay que despedirlo como corresponde, como lo que fue, como el último político y el gran político que tuvo esta provincia en serio, porque realmente todo lo que se propuso lo logró. Gracias por ver el video.